¡Hola! Bienvenidos a un sábado de carreras. La vez pasada nos encontramos en Aceto Corsa, 100% simulación. Fui una basura. Pues ahora nos vamos a un lado más arcade, al Forza Horizon 5, para ver qué tal. Seguramente voy a hacer una basura, pero... ¡NOTAAA! Y recién empecé, y ya me chocaron. A recuperar el auto. No me choquen de nuevo, por favor. Y vamos a ver. Manejando un bonito Datsun. Datsun 510. Se nota mucho porque está oscurito, pero es muy bonito. Vamos a buscar una carrera. Vamos a ir al Festival Playlist de esta semana. Ya la jugué, ya la jugué, pero la pasé con Joystick. Y... La idea es pasarlo con... Al volante. Entonces vamos... ¡Ahí! A ver, ya está. Carrera Callejera. Ya, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Ahí está. Y... ¡Ah! Classic Muscle. Clase C. Vamos para allá. Datsun no te voy a ocupar todavía. Vamos a ver qué hay acá. Para la banda, se debe a seguir. Veamos más, tomá este... formosa. Vamos a ver, Forza Horizon 5 con el volante. Adelante, ¿seré una basura o no seré una basura? A ver, ya, vamos a empezar la carrera, vamos a empezar la carrera, me gusta. Eso, ¡ahí me va! Pero... Siempre me pasa que quiero pasar de tercero y voy a quinta. Mira, pinche Don Charlie, ¡quítate! ¡Ah! ¡No! ¡Quítense! Así mira. Así mira. ¡Ah! 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 Ahora si me voy a lograr mucho. . ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Ay no cansé! ¡Ay! ¡Controlate! ¡Controlate! ¿Por qué este juego es más difícil con el volante? ¡Ah! Bueno a mi también se me ocurre empezar con autos de los 60 que tienen cero maniobrabilidad Pinches americanos Increíblemente poderosos, increíblemente hermosos No se pueden manejar ¡Acelera! 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 ¿Cómo diría Jeremy Clarkson? ¡POWER! ¡More POWER! ¡Ah! ¡Ah! No, mal, horrible, pésimo Creo que es hora de tomar un auto y prepararlo exclusivamente para estas carreras ¡Full grip! ¡Full tracción! ¡Full adherencia! A ver... ¿Qué auto puedo preparar? ¿Qué auto puedo preparar? ¡El Camaro! ¡Mmm! Camaro, sí Sí, 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 sí Más lento, sí, 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 pero... permiso... permiso tiu... no, pero ¿por qué me rompen mi ventanita? ay eso, eso mi decisión de ir por manejabilidad quítese señor quítese señora, salgan de ahí ay, que mal tomas seguro ya, ok, volverse a manejar mhm pero nooo ya, ahora, en la curva la curva va a ser mhm ¡acelera! ay, como que no tiene modernia tendia camaro, vamos camaro no te puedes ganar un Plymouth Kimiguda de 600 caballos pero tú tienes 199 no, 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 no... De vuelta al taller. Ya, vamos a comenzar la última carrera de este campeonato. ¿Pero por qué me chocan el tiro? ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué sé yo? Bueno, merecen esto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Noooo! 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 ¡Nooo! ¡Noooo! 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 No, la vas a hacer otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No queda nada! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 Bueno, eso es todo por hoy Espero que la próxima semana mejore un poquito ¡Hajajajaja ¡Hajajajaja! ¡Hasta pronto! ¡Jajajajaja! Gracias.